Cerca de 200 familias de las comunas 3 y 6 del municipio de Pasto, quienes hasta el momento no habían recibido ayuda alguna para solventar las necesidades producto de la pandemia, recibieron hoy los kits alimentarios que viene entregando la campaña Pasto Valiente y Solidaria, liderada por la Administración Municipal. Muy agradecidos, muy agradecidos porque de una u otra manera están teniendo en cuenta nuestra comunidad, que pensábamos que ya no nos iba a llegar, pero dando gracias a Dios, sí, estamos mirando la gestión del señor alcalde y de todo su equipo de trabajo. Agradecemos mucho porque de esta manera los líderes pudimos de una u otra manera solventar esa necesidad de las familias más vulnerables en nuestra comunidad. Hay gente que ya no tiene nada que comer, hay gente que está desesperada. Hoy escuchaba una denuncia que en unas torres de ni sé qué se murió un señor por pleno abandono porque como que vivía solo y de todo, que murió por no la pandemia sino por el puro hambre y eso es más preocupante. Estos kits alimentarios contaron además con la contribución que realizó la Fundación Rotarac Pasto, quienes se vincularon con la donación de 9 mil unidades de leche fortificada, especialmente para los niños entre 6 y 12 años. Pues es una gestión que viene apoyada junto con los demás programas que nosotros manejamos, ya sea con la repartición de mercados que también la tenemos o la entrega de materiales de protección facial para personal médico. Ya hemos hecho ciertos enlaces con distribuidores y con empresas productoras de materia prima como las honestas, que les han gustado las iniciativas que estamos liderando y ha sido un tocar puerta a puerta y afortunadamente el llamado ha sido atendido por las personas, por las empresas. Con la entrega de estas ayudas se sobrepasan los 6 mil kits alimentarios que se han entregado por parte de la campaña Pasto Valiente y Solidaria, en lo que va ocurrido del periodo de la cuarentena. Hemos entregado más de 6 mil mercados, en este momento se acaba de entregar a la Comuna 3, ayer a la Comuna 6 y varios sectores. Quiero decirles una información muy importante para las personas que aún no se han priorizado entre jueves y viernes y de ahí en adelante se seguirán entregando a las comunas que faltan y también a los corregimientos. Es importante decirles que el doctor Germán Chamorro ha adelantado una gran gestión para llegar también a nuestra parte rural. Entonces desde el próximo jueves se iniciará a hacer todo el barrido de las personas que faltan.